Hola amigos de Acapella, mi nombre es Carlos Asensio, soy vocalista de la banda chilena Rock in Progress, y aquí conmigo... Andrés Mozzalem, también de Rock in Progress, baterista de Rock in Progress. ¿Qué es lo que vamos a ver UBIAN? Hoy día vamos a ver la canción Amargo Letargo de la banda Crack Trash, y tenemos muchas ganas de ver este video, ver qué nos depara, no lo hemos mirado, nos hemos aguantado las ganas de escucharlo y de verlo, así que démosle, veamos qué tal se nos viene esto. Ok, vamos a ver la sorpresa que nos tiene preparada Acapella con este video. Aquí van, espero que se vea muy bien. Crack Trash con su tema Amargo Letargo. Guau, partió fuerte. Partió longana. 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 Partió long esta bueno eh? harto poder, harto power tiene la canción y muy bueno el efecto gráfico en el video si, es interesante la producción es muy bueno, es muy bueno ahí, en guerra es crudo la verdad Oh, ya, no. Oh, ya, no. Bueno, lo están de la tecnología, ¿no? Me va cambiando, como que te lleva varias partes diferentes, además. Sí. Esta es para el público, claramente. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció, Coco? Que opera como una pared sónica Entonces como que está la canción Y la línea melódica por delante Se nota súper clarita Muy bien manejada Intenso en lo vocal Súper intenso No requiere muchos efectos Para lograr, digamos Para lograr esta Transmitir esa sensación de potencia De rabia de repente No he mirado las letras Pero como en esa línea Tiene unas dobles voces Súper interesantes Que de repente le agregan Profundidad a la voz En el caso mío yo me fijo Más que nada en la voz Te lleva por varias partes El tema Le da varias vueltas Como que te sorprende Al principio Parte con un edicto De repente hace un cambio De repente vuelve a Como si fueran varios temas En uno Lo cual hace que el tema Se vuelva ¿Cómo que se llama? Se termine rápido O sea en el fondo Uno dice Ya se terminó Y eso es muy bueno Porque en el fondo De repente una de las grandes cosas Que uno podría decir De este tipo de música La nuestra En el fondo En el campo del rock Más extremo Es que se vuelven monótonas Y este tema Para nada es monótono O sea Tiene muchos cambios Tiene mucho trabajo En la parte ¿Cómo podríamos decir? En la parte melódica En la parte melódica Y a mí me parece muy bueno eso O sea No solamente No es pura potencia Ni pura rabia Hay un trabajo Ahí elaborado De sostener La línea melódica Que me gustó mucho De hecho No sé si te pasa lo mismo Sí A mí Lo que más me llamó la atención Es el tema De las transiciones O sea Este no es un tema Son como No sé Se interrata Como cuatro o cinco temas Que estuvieran Hubiera una transición De distintos Estados Como De distintas emociones Por las que uno va pasando Y A mí me gustan mucho Ese tipo de transiciones Honestamente En la letra No me pude fijar mucho Vi que hay algo Relacionado Con una lucha Que una lucha Te liberará Pero no alcancé A percibir Mucho el sentido De lo que querían Comunicar con la letra Pero el resto La parte más musical Mucha potencia La parte de la batería La que me fijo Un poco más yo Harta ahí Presencia del doble bombo Que le da Acompañando el tema Le da Dando intensidad Durante todo el tema Súper bueno Y lo otro El video El video Está Está bien interesante Hay harto trabajo A nosotros Que nos ha tocado Hacer videos caseros Uno sabe La cantidad de tiempo Que toma Hacer estas cosas Y se nota Que hay harto Harto esfuerzo Que le pusieron Armar un video Artístico Y algo que vaya Más allá De lo obvio Entonces está Bien interesante Así que Muchas felicitaciones Aquí a la banda Crack Trash Muy interesante El trabajo Mucha potencia Y en mi caso Me gustaron mucho Todas esas transiciones Quisiera Sí O sea Agregar En el tema del video Muy bueno Mucho Sorprende Ese tipo de decisiones Que Ese tipo de decisiones Que de repente Nosotros Incluso No con tantos recursos Logras un resultado Que es muy bueno Y que se te queda En la cabeza De repente Uno piensa Podríamos agregar Este mismo efecto Podríamos hacer Lo mismo Nosotros también Y eso Obviamente Se agradece Yo me quedo Con eso La idea Digamos De esta Banda Que te ofrece Algo Que no es Necesariamente Lo tradicional En esta línea En esta línea Musical Y que eso Es muy bueno Y que lo hacen Bien Si eso es lo Y queda Muy bien hecho Entonces Se agradece La experiencia De escuchar Ese tipo De bandas Bueno Con esto Queríamos Agradecerle a Capela La oportunidad De conocer En esta banda Crack Trash Y su tema Amargo Letargo Saludar A todas Las bandas Que han participado En esta dinámica De reacción Hace poquito Nos toca a nosotros Que otra banda Reaccionar a uno De nuestros temas Así que la agradecemos A ellos también Y muy interesante Y muy interesante La iniciativa De Capela Así que les mandamos Un abrazo Y un saludo Grande A todas las bandas Y a todos los que Vean este video Sí Muchas gracias Por la oportunidad Grande Crack Trash Sigan poniéndole Buena banda Y nos estamos viendo Nos estamos viendo Un saludo Sigan poniéndole